Música Segunda parte en Claramente Claro, nos hemos tomado un café dromedario y la verdad que exquisito, ¿no? Bien, ¿no? Vale, Paco, cuéntame, ¿primarias en el PSOE? Primarias en el PSOE, que en junio de 2017, o ese fue el compromiso de Pedro Sánchez, iban a ser abiertas a militantes y simpatizantes del Partido Socialista para cabezas de lista. En febrero de 2018 hay una especie de marcha atrás de la propia ejecutiva del PSOE y ya hay un calendario de unas primarias express en la que hoy, 26 de abril, pues dentro de nada, dentro de una hora, quien de los militantes del PSOE quiere presentarse a ser cabezas de lista del PSOE al Parlamento, pues tiene que hacerlo. Y las elecciones serán el 27 de mayo, las elecciones primarias del Partido Socialista serán el 26 de mayo. Y es un poco la noticia, pero que iban a ser primarias abiertas ya no son tan abiertas. Bueno, no se pasan a muchas cosas. Silvia, cuéntame, ¿cómo están las primarias? A ver, ambientadas, ¿no? No, vuelvo, voy a decir lo que he dicho en otras tertulias en las que he estado esta semana, y es que las primarias en el PSOE se llevan haciendo hace muchos años, se llevan haciendo ya hace muchos años, y es un proceso más que tenemos de democracia interna dentro del PSOE. Ahí está. Y es el periodo que se abre. Y la ejecutiva ha decidido hacerlas así, tiene su potestad, lo tiene por reglamentos y ya está. O sea, sin más, se ha abierto el calendario, veremos los candidatos que se presentan, y el 27 de mayo los militantes tendremos la oportunidad de volver a votar. Porque el PSOE tiene todos los mecanismos democráticos internos de votación que se puedan tener, y la participación de la militancia es imprescindible. Y nada más que añadir, veremos los candidatos, veremos qué se presenta, y los militantes votaremos a quien más nos convenzca. Hace poco, no sé si ayer o antes de ayer, escuchaba al alcalde de Valdez Amiciente, Roberto Escobedo, diciendo que quizás es demasiado precipitado, que se habían llevado un poco de prisa la cosa, que había sido como muy rápido. Hombre, el calendario, como bien ha dicho Paco, está ajustado a mínimos. Es express, eso sí es cierto, no hay unos plazos dilatados, está todo muy constreñido. De hecho, ha habido solo 48 horas para presentar las candidaturas. Pero está dentro de los reglamentos. Si tenemos unos reglamentos y está dentro de los reglamentos, y nos damos unos reglamentos para funcionar, es lo que hay. Es lo que hay, sí. Rafa Sabrano. Era una película, al límite 48 horas, ¿no? Había una película, sí. Y después hicieron la segunda parte que eran 48 horas más. Efectivamente, efectivamente. A mí, en esto, no, me parece muy bien que el partido elige la manera en que designa a sus candidatos, ¿no? Pero, hombre, yo hay una cosa que me llamó mucho la atención, porque además oí el audio, ¿no? Y es que el secretario general, Pedro Sánchez, decidió investir ya a un candidato. No me pareció nada neutral. Y entonces, claro, eso es una influencia, me imagino, sobre el militante de base, de Cantabria, que tiene que votar. Y dice, bueno, ha venido Pedro Sánchez y ha dicho textualmente que sepas que la ejecutiva federal te apoyamos. Y dijo, vamos, ¿qué tienes que ser tú, macho? Le faltó decir, todavía fue un discurso en cartes, creo que fue, sí. Con lo cual, dices, sí, primaria sí, pero se podían hacer mejor, ¿no? Bueno, debía haber una neutralidad exquisita por parte de los órganos de dirección, sobre todo los nacionales, que yo supongo que son los que convocan esto, ¿no? No, se convocan directamente a nivel regional. La competencia regional. Pero no debe estar callado cualquier persona de la ejecutiva federal. Tiene que estar, bueno, absolutamente neutral. Eso me parece muy mal por parte de Pedro Sánchez, la verdad. Me parece que además es enturbiar las elecciones. Y claro, yo me imagino que si alguien está dudando en presentarse o no presentarse, dice, ¿qué vamos a hacer? Mira lo que ha dicho Pedro Sánchez. Es que como nos presentemos y salgamos, es que hemos hecho una gran faena a Pedro Sánchez. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Entonces, yo, a mí esas cosas, de verdad, no me gustan. No me gustan y pienso que, ahora que tenemos café cerca, descafeina mucho. Descafeina mucho la democracia dentro de un partido. Yo no lo creo, porque si de algo se caracteriza el Partido Socialista es que cuando sus líderes se han decantado por un candidato, ese candidato ha perdido. O sea, que la militancia piensa. Oh, pues va a perder, entonces. No, 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 yo no digo. No, no, yo te digo. Hay una, ¿sabes? ¿Qué quiero decir? Sí. Los militantes del Partido Socialista pensamos por nosotros mismos. Y, bueno, yo no sé, yo la primera... Mira, te voy a decir una cosa. Pues la mataste luego. La crucificada. Te voy a decir una cosa. Yo la primera vez que participé en unas primarias en el Partido Socialista estaba Almunia Borrell. O sea, mira de lo que estoy hablando. Sí. Y a quién apoyó Felipe González? Almunia. ¿Y quién ganó? Borrell. Fue un sorpresón. Cuando Felipe González apoyó a Bono, ¿quién salió? Zapatero. O sea, que los militantes socialistas somos críticos de naturaleza. Lo siento mucho por tu lado. No, no, oye. Que te lo digo, Rafa, porque como has dicho que condiciona a los militantes... No, hombre, joven. Claro. Pero como has dicho que condiciona a los militantes que el secretario general diga una cosa, te diré que no. Que la historia del Partido Socialista dice todo lo contrario, porque los militantes del Partido Socialista somos muy de pensar por nuestra cuenta. Bueno, oye, que tengas... A mí me cae bien todo el mundo que se presente a las primarias de cualquier partido. Sí, sí, sí. No, no, que vamos, que te lo digo por eso, por la afirmación que has hecho, ¿no? Pero bueno. Igual, vale, vale. Isabel... El dato histórico lo desmiente tu afirmación. Sí, 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 perfecto. Isabel, vosotros de congresos os entendéis un rato, ¿no? Pues sí, un rato, un año ya. Bueno, nosotros hemos tenido una experiencia de primarias hace un año ya. Es verdad que nosotros teníamos otro sistema hasta el año 2012, perdón, 2017, que en febrero del 2017 fue cuando se aprueban una especie de primarias también. Es verdad que nuestro partido, en el momento que decide, digo, el partido regional, también nosotros aquí decidimos entre todo... Que no, que estamos hablando de las primarias del PSOE. No, no, pero vamos a hablar con los del PP también, sí. Ahora vamos. O sea, que es para todo el mundo. Aquí es para todo el mundo. No te preocupes que yo suelo no hablar de las primarias de los demás. Que te ha llevado a tu terreno. Suelo no hablar, no. Pero es verdad que nosotros también tuvimos la oportunidad de decidir en aquella junta directiva del 14 de febrero qué tipo de primarias queríamos. Si un militante, un voto o una doble vuelta con tal, se decidió, bueno, el presidente cuando aquello decidió que la doble vuelta y bueno, pues llegamos a un congreso en el que ganó la actual presidenta por uno, vamos, por cuatro votos de diferencia en una doble vuelta en la segunda vuelta. Y eso es. A mí la verdad que no me gusta hablar de lo que pasa en el resto de partidos. Y además es que me cabrea bastante que el resto de partidos hable de lo que pasa internamente. Nos ha pasado el lunes en el pleno. Yo tampoco hablo del resto de partidos. Me he sentido súper incómoda porque a mí eso de que el resto de portavoces salgan y para defender tu postura política tengas que arremeter en los problemas internos dentro del partido me parece mediocre. De verdad, es que me parece algo totalmente mediocre. Yo no suelo hablar. Y bueno, dice Rafa, pues bueno, lo de Pedro Sánchez es una anécdota. Te la ha contestado perfectamente. Muy bien. Y te la ha contestado perfectamente. Y yo creo que, bueno, fíjate, a mí me duele más aquellos partidos que exigen a los demás que tengamos primarias, que nos lo quieren imponer por ley, que les hay, y que luego hacen el dedazo. Es alucinante. O sea, fíjate tú el lío que han montado a cuenta de que los demás... No estarás hablando de Ciudadanos. No, yo no estoy hablando de nadie. Yo no he dicho nada. Fíjate tú el lío que hemos montado en el PP de Cantabria para tener primarias, ¿vale? Y resulta que el que te ha dicho que es que todos los... Que no lo haces por eso, no lo haces porque crees que tiene que ser así. Pero el que quiere obligar por ley a todos los partidos políticos en este país a que tengan primarias internas, que eso es cierto, y está encima de la mesa y lo conocemos todos, coge él y va a verlo. Digo, pero ¿esto qué es? Es alucinante. Bueno, es otro comentario más. Yo no me meto con nadie, pero dejo en el aire una pregunta que digo... Te la voy a contestar. Te la voy a contestar. ¿Lo tenés por aludido? No, yo no. Yo sí soy militante de algún partido de su base. ¿Qué vamos a ver? De su base, que yo estoy muy contento, además, con ser militante de su base. Porque, a ver, no soy voz autorizada ni por cabo de... Pero, como aclaración, en el caso de este que conozco el de CEDARES, porque me he leído cómo funciona, es que solo se pueden convocar primarias a partir de la existencia de un número mínimo de afiliados. Que ya, creo que para el caso de Cantabria está marcado en 400. Con lo cual, para el año que viene, ya obligatoriamente sí que va a haber primarias. Mientras que, hasta ahora, pues no era estatutario de lograr primarias. A partir de ahora ya sí, es obligatorio. No ponía yo el ejemplo de Cantabria, porque le ponía en general. Es un partido que empieza, se empieza a desarrollar, entonces ya, cuando tiene una masa crítica suficiente, que en el caso de Cantabria se fija... Es un partido muy curioso, que empieza a exigir a los demás lo que uno hace para sí mismo. Es un partido curioso. Quiero decir, pero yo no te estoy poniendo el ejemplo de Cantabria, que no me voy a eso, porque además, si ponemos el ejemplo de Cantabria, podemos derivar a cosas que no me gustan mucho. Como es la ruptura interna que tuvo, que a mí no me gusta hablar de esas cosas, de verdad. Entonces, si hablamos del tema de Cantabria, ya tenemos que explicar, porque... Sí, pues si ponemos la ruptura y se acabamos en el juego de familias. Que no quiero. Pero sí que es verdad que yo no estaba hablando de Cantabria, sino que estaba hablando en plan general. Quiero decir, la ley no está presentada en Cantabria, está presentada en Madrid. Y es una exigencia a nivel nacional que todos los partidos políticos tengan primarias. O como el hecho de que hay aquí mismo, en Cantabria, ahora mismo una ley, una proposición de ley presentada, está en el registro ahí. Pero en cualquier momento Ciudadanos hará y la llevará. Y yo, bueno, haré lo que me mande mi partido. Pero si me pide mi partido opinión, diré que no. Porque ¿por qué tiene que venir Ciudadanos a decirme a mí cómo tengo que organizar yo mi partido por dentro? Mi partido, quiero decir, el Partido Popular en este caso lo organizaré como nosotros queramos. Y haremos las incompatibilidades. No, no, siempre que respetemos los hechos democráticos, los principios democráticos y sus estatutos, pero ¿por qué tiene que venir a decirme a mis ciudadanos que un concejal no puede ser diputado? O que un presidente de una junta vecinal no puede ser concejal. ¿Dónde hemos llegado? Pero fíjate cuando también otros vinieron y dijeron, no, y tenéis que hacer la lista así. No la lista orgánica. Pues yo también. Tantas mujeres, tantos hombres. La que ahí era. Bueno, pues... Ahí te lo puedo rebatir también, Rafael. Era un ejemplo. Sobre los partidos políticos, claro que es elegirla, incluso sobre sus límites de financiación, etcétera, etcétera. Pero es que con todo eso estoy yo de acuerdo. Es normal. Con todo eso yo estoy de acuerdo. Pero ahora, entrar a decir cómo tienes que poner los cargos tú dentro del partido y si tienes que tener cuatro años un presidente masculino y cuatro años, pues deja elegir a los... Sí, no, pero eso estoy yo estoy... Deja. Dentro de los sectos democráticos y, por supuesto, del cumplimiento de la ley y, sobre todo, la financiación, esa es la que más deja a los partidos políticos. Bueno, mira, en el partido regionalista se ha decidido en su momento que los diputados podrían ser alcaldes o concejales y, sin embargo, el partido socialista ha sido algo que ha estado siempre eliminado. Pero ¿por qué tienen mis ciudadanos a decirme a mí lo que tengo que hacer yo? ¿Taría bueno? Pues en eso estamos. En decir lo que tenemos que hacer. Pero es que se puede elegirla sobre partidos políticos y además hay que elegirla sobre partidos políticos. Es decir, esas cosas se han pasado siempre y fíjate, oye, ¿por qué tiene que venir alguien a decir que eso? Que tienen que ser tantos unos o tantos colorados y tantos en que ser con el pelo así y de otra manera. Pues ha ocurrido y sigue ocurriendo. Yo creo que es una buena idea decir, oye, que se avance así, de este modo. Señor Tefano, ¿sabes lo que decir? ¿Cómo no? Estoy encantado. ¿Pero encantado? Lo primero, porque hacía tres años que no estaba tan cerca de María Isabel y la noto más reflexiva. María Isabel. ¿No me notas bien? Más reflexiva. Es que estoy mal dormida. Ha habido un progreso. ¿No es aquella que yo conocí en otro tiempo? Se lo digo mucho así. Que dice ahora, dice ahora, ¿por qué Ciudadanos va a venir a deciros y tal? Porque cuando estabais vosotros no callabais, os metíais en casa ajena siempre que podíais y teníais ocasión toda la vida. Toda la vida había pasado eso. No me lo habías visto a mí nunca. No te digo a ti, digo el Partido Popular. Vamos. Otros no lo sé. O va a ser un invento de última hora el que los partidos opinen de los otros. Ha existido siempre. Y es más, espera que termino, y es más. En el Parlamento no. Tenían cierta capacidad agresiva los populares para hacer eso, ¿eh? Lo han tenido toda la vida, ¿eh? Yo no lo recuerdo y mira que llevo tiempo, ¿eh? Yo sí, quien te ha visto y quien te vio. ¿No? Y ya veo que te has vuelto más reflexiva, más mayor. Hoy, Isabel. Hablábamos de Sánchez. Hablábamos de Sánchez. No, no, más mayor. Que hablábamos de Sánchez, María Isabel. Pero ¿por qué te voy a llamar? Te voy a llamar yo y Rafael Fernando hoy. No me importa. ¿Te llamo Rafael Fernando? No me llames. Muy largo. No me llames María Isabel. ¿Cómo que es que te llames? Si siempre te llamaba Urrutia y hoy no me pega llamarte Urrutia. Pues llámame Urrutia o no sé. Pero María Isabel, me llaman mi madre y mi padre. María Isabel, no me llaman más. Caramba. Sí, mi madre y mi padre. Y igual nos pueden ver. Porque todavía por la Costa Rental. Bueno, pues María. Llegamos a la Costa Rental. Más o menos. Más o menos. Bueno, igual sí. Pero es que era un nombre de esos que quedan. María Isabel, Urrutia de los mozos. Son de los que te quedan para toda la vida. Lo oigas donde lo oigas y te queda. Entonces, pues ¿cómo quieres que te llame? Pero bueno, vale. Hablábamos de Sánchez. Y digo yo. Y digo yo. Pero si es que Sánchez, no sé si le habrá hecho un favor a Zulaga o no. Le habrá hundido o no. Sí, bueno. No lo sé. Pero para que le haga un favor a Oriunda, tiene que haber un segundo candidato. Ya, bueno. Porque si solo hay uno, si solo hay uno. Sí, sí, vamos a agotar el tiempo. Pero en los mentideros se dice que a lo mejor solo hay uno. Y si es Zulaga, pues entonces ganará Zulaga. Con el apoyo de Sánchez, no lo sientas por él. Porque parece que... No hay votaciones. Y además, es al ciento punto natural. Entre comillas, lo de natural. De que Sánchez, que él pidió el voto a los socialistas para echar a Rajoy, ¿no? Cuando llegase. Cuando llegase a dónde. Porque Rajoy sigue estando. No sé cuánto tiempo necesita Sánchez para echar a Rajoy, pero sigue estando. Bueno. Y entonces, digo, lo que diga Sánchez, tampoco creas tú que es bajo notario, ¿eh? Pues dice muchas cosas y luego cumple las que puede o las que tal. Así es que digo yo que, ¿cómo no va a apoyar a Zulaga? Pero acaso Zulaga no es Sánchez está? Es que si viene y habla mal de él, espalda de palos encima, ¿no? Es decir, lo lógico es que venga y diga, hombre, compañero, agradable, tal. Y dice, ¿y quién más se presenta de nosotros? Es como una vez que estoy escuchando una tertulia en Radio Nacional y estaban promocionando el vino de Utiel Requena. Fijaros. ¿Cómo le llaman? Y estaba el alcalde, era del Partido Popular, era del Partido Popular, pero fui muy ingenioso porque le dice el locutor de Radio Nacional, ¿y qué te opinas del vino de Rioja? Y dijo, ah, pero hacen vino en Rioja. Ojo a la frase, ah, pero hacen vino en Rioja, el de Utiel Requena, ¿no? Pues aquí pasa igual, oiga, pero qué pantallas ni qué historias, ¿no? El debate ya venía de atrás, ya ganó Sánchez, como se haga, ganó Sánchez, y cuando viene aquí sabe quién le apoyó y quién no, y apoya al suyo, porque si llega a venir, imaginémonos que se le ocurre apoyar a cualquier otro posible candidato que hubiera dicho Zuluaga. No, vamos a ver, ¿eh? Que no apoye a ninguno. Podían haber apoyado a ninguno, pero lo ha hecho porque es sanchista, insisto. Es que puede, 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 mal la cosa, ¿eh? Oye, que es una opinión. Y lo ha hecho. Yo creo que la máxima autoridad de una organización, al final, pues tiene que ser la máxima autoridad de todos. Podía, debía, pero lo ha hecho y dices, pues ya está, pues lo ha hecho. Yo soy de, no sé, formación canónica. No le busquemos tantos que es al gato, que es que, que no son tantos, quiero decir que, joe, blanco y en botella, coño, pues viene, pues aquí va a apoyar en cuanto a tu ocasión, ha dicho, hombre, compañero, Zuluaga, ¿qué tal estás? Pues, claro, pues, ¿qué va a decir? Pues normal, si viene el otro de apoyarla a él, etcétera, van a estar prestados en definitiva. Ahora, ha habido una cosa que me ha llamado la atención de lo que dice Silvia. Ay, es que es verdad, porque se lo he oído a más, además, estos días, claro que no ha gustado, claro que no ha gustado. Por eso pongo yo esa interrogación de decir, aparte de Zuluaga, ¿se presentará alguien más? Sería muy interesante que hubiese uno o dos más, porque ha sentado muy mal entre las bases socialistas esa, entre comillas, metedura de pata, ese apoyo a su rama de parte del secretario general. No ha gustado. Y tanto no ha gustado que muchos sanchistas, por denominales, de alguna manera, que en realidad no lo son, solamente que en un momento dado, con esa libertad que dicen que tienen y que la ejecutan, eligió a uno, te puede cambiar el voto perfectamente, porque son muy libres. Y hasta cierto punto decir, ¿cómo? ¿Cómo? Por eso digo que lo que ha dicho, que no es la primera vez que los dos días, que ha producido más rebote interno que exterior. Porque a los de fuera nos ha dado igual que venga y hable de Zuluaga. Bueno, pues vale, pues hablo de Zuluaga. Yo no le di en principio importancia, se la di cuando empecé a oír a los socialistas quejarse y decir, ah, pues van a tener razón, de verdad, no debía de haberlo hecho. Y que cabreaos están porque dicen, no tenía que haberlo. Pero es que los socialistas siempre, los militantes socialistas siempre hemos sido muy libres para votar. Y los ejemplos que he puesto antes, siempre que alguien ha venido y ha dicho, pues eso, vino Felipe y dijo que Almunia, dijimos que Borrell. Dijo Felipe que vino Bono y dijimos que no, que Zapatero. O sea, somos libres para votar y lo que acabas de decir, una cosa son las elecciones a secretario general a nivel nacional y otras cosas son las elecciones a candidato y los socialistas sabemos muy bien distinguir que se vota para una cosa y que se vota para otra. Y a ningún socialista nadie le dice lo que tiene que votar. Eso ya te lo digo yo. Porque basta que se lo digan para que cambie el voto. Pero porque estamos ejerciendo este derecho democrático interno desde hace muchos años y estamos muy acostumbrados a estos procesos internos. También lo habéis demostrado la última vez, en el último congreso, ¿le llamáis congreso vosotros? Sí, sí. Es que yo tengo unos líos. Sí, cada uno le llamamos de una forma. Vuestro comité ejecutivo dice, ¿qué es eso? Digo, juve, pues es lo que... No, cada uno le llamamos de una forma. Pues vuestro último congreso yo creo que también se demostró, ¿no? Había habido algo muy... Convulso. Convulso anteriormente. Con un cese o con una dimisión de un secretario general que yo creo que igual no se había visto nunca. Y bueno, se vuelve a presentar esa misma persona. Y salió otra vez secretario general. Por eso te quiero decir que... Nadie le dice a los... Nadie le dice a los socialistas qué es lo que tiene... O sea, y basta para que se lo digan para que vote lo contrario. Porque estamos ejerciendo la libertad de elección democrática interna desde hace muchos años. Y sabemos diferenciar dónde te presentas, para qué te presentas, si es para secretario general a nivel nacional, si es para aquí, si es para candidato del gobierno de Cantabria, o es candidato para el ayuntamiento de Torralavega, o es candidato para Camargo. O sea, lo tenemos muy claro. Entonces, estoy de acuerdo con Rafa. Pedro Sánchez vino a apoyar a Pablo porque Pablo fue su hombre aquí, fue su persona aquí. Y es lógico y es normal. Es lógico y es normal. Y luego, aparte de eso, los socialistas somos libres para votar. Esta mañana había en una radio que igual había tres candidatos. Y yo decía, digo, joder, los periodistas saben incluso más que... Decía, puede haber tres candidatos. Vale, pues vale, pues tres candidatos. Si hay tres candidatos, pues escogeremos el que mejor nos parezca. Bien, vamos cambiando de tema ya para ir finalizando ya el programa. Paco, Metrotus y Escollera. Menudos leyes que hay por Santander. Hay críticas, hay críticas en la calle, a nivel de participación ciudadana, pero tirando un poco de menoteca, de menoteca que hablo de hace cinco años. Y, bueno, pues el plan de movilidad del año 2013, una de sus conclusiones, emite como una conclusión que hacía falta en Santander un bus, que lo llamaron así, un bus de alto nivel de servicio. Es decir, un bus que fuera desde Valdecía al Sabinero para que la zona centro de Santander, un bus que se llamó de alto nivel, que es lo que hay ahora, que es la famosa línea central que tanta polémica trae. Y en el año 2013, nadie de la oposición elevó la voz ni criticó estos temas. Si no recuerdo mal ese plan, además se hizo con la participación, que era una de las partes del plan estratégico. Yo creo que el plan estratégico de Santander eran del año 2013. Y entonces, la oposición estuvo silente. Ahora la calle, la calle es la que protesta y quizás una de las cosas que más llama la atención es que las movilizaciones de Santander, por ejemplo, con el Metrotur, lo llevan los ciudadanos a nivel particular, a nivel asociativo, pero los partidos de la oposición quizás estén un poco, como yo lo veo, un poco sin decir mucho, criticándolo, lógicamente, sumándose a las reivindicaciones, pero andan detrás y quizás uno de los motivos sea que ellos este tiempo han estado, bueno, pues mientras se estaba haciendo el proyecto de Metrotur, tampoco dijeron mucho. Cuando han visto que la gente ha protestado es cuando se ha salido. El tema de la escollera, lo mismo. En el año 2016, en abril de 2016, el Consejo de Gobierno decide interponer una demanda judicial ante la Audiencia Nacional con el tema de la famosa escollera de la playa de Magdalena. Y en abril de 2017, es decir, hace un año, retira la demanda. Inopinadamente, la mutina. Parece ser que no hay para tanto, que las agregaciones se han subsanado y no hay ningún problema. Y cuando vuelven a surgir movimientos ciudadanos que critican la situación de la escollera, que el impacto paisajístico, el impacto ambiental, etcétera, etcétera, es cuando el gobierno de la canta dice, pues vamos a intentar esto y otra vez, interponer la demanda. Y yo creo que estas cuestiones, fuera parte del oportunismo político o del rédito electoral que den un asunto y otro, es importante que el gobierno gestione bien y que la oposición fiscalice bien. No fiscalice cuando convenga, sino cuando realmente esté bien o mal, cada uno es un juicio. Quiere decir que los tiempos los está marcando la gente, los vecinos. Y los partidos políticos de la oposición están mirando a ver por dónde anda la gente. Y la oposición y el equipo de gobierno en estos dos temas han estado a la altura, porque eso se tenía que haber detectado, se tenía que haber puesto encima de la mesa, en la agenda política, se tenía que haber reivindicado mucho más. Y no reivindicado cuando parece que hay un poco de magma, sino porque tú crees que eso está bien o mal. Ese es un poco el planteamiento de partida en torno al problema que hay en Santander, de estos dos temas, que habría más, habría más que haber. Bien. Señor Tezano, ¿alguna cosa que decir? Sí, añadiría para incrementar los problemas la turborotonda de la marga. Eso es una hacienda, están haciendo. Están dando unos problemas cerrados. Pero vamos al tema de... En cuanto pases por ahí 10 o 12 veces lo prendes, ¿eh? Sí, sí. No, no, no. Si los de Pueblo sabemos cómo funcionan. Sí, sí. Son los de la capital los que hacen los atascos. Sí. Nosotros no. Cosas como son, ¿eh? No empecemos a atacar, que ya sabes que tengo posición. Los de los pueblos estamos en los Tumbrosos por Canveras. Entramos y salimos. A diario, ¿a quién hace atascos? Sí. De Santander, no los de los pueblos. O sea, que se ve que son ellos los que hay que darle el cursillo. No, no es tan fácil. Era una broma. Hay problemas con esa turborotonda, pues porque los desahogos parece que no están funcionando, etcétera, etcétera. Acabarán, no sé, buscando otra alternativa. En el tema del TUS, es verdad que se viene hablando mucho, que ha habido muchas quejas, ya no tanto por la conformación, sino por los horarios incluso, el servicio y tal. Y supongo que eso parte de un estudio que intenta, como muchas veces pasa, mejorar algo y lo que hace es estropearlo. Porque hay cosas que si funcionan, mejor no tocarlas. Por eso la gente no me entiende. Vale, pudiera ocurrir. Pero, en el tema de las colleras, el tema de las colleras, da la casualidad que hace unos días, y es que he estado en otra tertulia y lo comenté, y lo voy a comentar aquí también, pues el día, un día de estos que estaba en plena ebullición el problema, pues yo estaba tomando un café con un señor que, que bueno, ha estado mucho tiempo y sigue estando, la temporada es en Holanda. Como comprenderéis, en Holanda hay más escolleras que holandeses. Hay escolleras por todos los sitios. Y entendía la problemática y me decía, ya, ya entiendo el impacto, aquí no están acostumbradas la gente todavía al tema de las escolleras, etcétera y tal. Y tal vez, tal vez, me decía, se podía haber hecho una obra de arte. Sí, sí, una obra de arte. Dice, porque en Holanda hay escolleras que son una obra de arte. La gente va a ver la escollera. Lo de menos es por qué se hizo y con qué fin. Si nos van a ver las escolleras. ¿Estoy donde hay llanes? Claro. Escolleras hechas con un cierto gusto, etcétera. No como esta que parece que no se va a poder ni siquiera caminar por arriba. Pero bien, eso es lo discutible. Allí han hecho escolleras que son casi objeto de visita. ¿Me explico? Los famosos jugos. Eso es. Luego, con ciertos adictivos encima, que les hacen atractivos. Cuando llegas a determinado pueblo costero, vamos a ver la escollera. Porque la escollera tiene su aquel. Aquí, Paco sabrá de esto más que yo. Lo digo porque en su tiempo fuiste concejal de Santander. Y yo lo que oigo también por ahí, en alguna tertulia me lo han dicho yo, que insisto que soy de los corrales, entonces no llegamos al consistorio de Santander. Nos dicen que durante años, muchos veranos, el ayuntamiento se gasta mucho dinero en reponer al ministerio o el Estado. Es decir, que ya empezamos a hablar de costes. Pero es que me han llegado a hablar de cifras de 80.000 euros al año. Mínimo. Mínimo. Cada vez que la rellenas. Cada vez que la rellenas. Y dices, bueno, pues a lo mejor hay que ir al... Porque de lo de tener problema con los paisajes, eso los capitalinos sabéis mucho. Y entonces, hay veces que la cogemos de aquella manera que molesta a todo en Cantabria, que nos pueda cortar el ángulo visual por lo visto. De tal manera que por efecto de los paisajes, casi, 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 se nos escapa la autovía de la meseta. En su tiempo. Por efecto de los paisajes, del impacto, se nos han escapado los aerogeneradores. Y a base de querer ver un paisaje tan bonito, nos estamos quedando atrás en muchas cosas. No es una de ellas, evidentemente, la escollera. O sí, se acaba ahorrándonos a todos los españoles 80 o 90.000 euros al año. O sí, y podríamos poner la pega de decir, ¿va a cumplir el objetivo o no? Esa es la cuestión que hay que discutir y hay que dar tiempo al tiempo. Y decir, como no haya que volver a meter un camión de arena en la madalena, qué bien están las colleras. Porque luego, hay una segunda fase. Como en todo en la vida. Acabas acostumbrándote a verla. Acabas tomando otro color, otra visión. Y dices, oye, pues, ni tan mal. Ya se nos olvidó lo de la escollera. ¿Vale? Es decir, tiempo al tiempo. Y salir con oportunismos políticos en estas cosas que afectan. Pueden afectar al paisaje, al medio ambiente, a no sé qué. Pero también a que la arena se quede quieta. Y nos ahorremos mucho dinero todos. Vamos a darnos un margen de tiempo. Digo yo, que no es tan grave. Porque ese tiempo que pido no cuesta dinero. Y decir, vamos a ver si cumple el objetivo. Y sí, vale, pues podemos criticar que podía haber sido más bonita. Pero el fin último es decir, va a amarrar la arena. Porque si además del desastre que dicen, que dicen, es visual. Si además de que no es bonita, luego no para la arena allí. Pues va a ser muy gorda. A alguien hay que cortarle las uñas. Claro, claro. Las cosas son así. Porque si el Estado se va a volver a gastar 80.000 euros al año para meter arena después de hacer las colleras, después de destrozar aquello, entre comillas, destrozar, alguien se tiene que cortar las uñas. Pero todo esto yo opino. Y digo, oye, tiempo al tiempo. Vamos a esperar que venga algún temporal, que venga tal, a ver cómo reacciona ya con las colleras. Y las colleras, pues bueno, que vaya a ir acogiendo otro color y otras formas. Aunque, por lo visto, hay gente que sabe de escolleras y que me dice que podía haber sido más bonita. También. Podía haber sido más bonita. Bueno, pues, yo voy a estar de acuerdo con los dos, con lo que habéis dicho los dos. Porque además... Milagro, Isa. Jo, ¿te acuerdas? Te imaginas haber estado tanto tiempo. Ahora me he acordado que también te llamaba Isa. Haber estado tú y yo tanto tiempo, de acuerdo, en ese parlamento y no habernos... Bueno, son otros tiempos. Tanto las colleras como el TUS, el llamado TUS, la línea central, yo a Íñigo de las Arnas se lo he huido, pues yo creo que desde que fue concejal de Medio Ambiente. Fíjate, desde que fue concejal de Medio Ambiente, porque él entra, si no recuerdo mal, en el año 2003 como concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Santander, está esos cuatro años y no es alcalde hasta el 2007. Él lleva esa concejalía y habla de ello. Bueno, es tanto y tan claro que es cuando él es concejal de Medio Ambiente que en el año 2006, después de muchos 80.000 euros, muchas veces al año, cuando es una vez... Creo que este año no ha habido vaciado de arena. Este año los temporales, curiosamente, no nos han llevado la arena. No tiene que ver nada la escollera, pero la han dejado. Depende de cómo vengan las marcas, las corrientes y esas cosas, como vosotros comprendéis, yo no entiendo. Pero bueno, los que saben, saben. Y de hecho, en el año 2006 es el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Santander, Íñigo de la Sarna, el que se va junto con Agustín Ibáñez, que cuando aquello es delegado del Gobierno, porque en el Gobierno de España está Rodrigo Zapatero como presidente de España, el que se va a ver al Ministerio para buscar una solución entre todos de qué se puede hacer. Y en el año 2006 empiezan todas las propuestas. Y empiezan los técnicos, que son los que saben y los que han determinado, que son los que haya que cortar las manos y las colletas no nos hacen la función que nos tiene que hacer. Las uñas. Los que terminan, las uñas, los que empezaron a decir qué soluciones, deme usted soluciones técnicas a un problema de todos los inviernos, un vaciado de arena, que es lo que pone el Ministerio, pero también se llevaba los parques infantiles que había, la senda esa de madera que ponía el ayuntamiento, el carril bici, las instalaciones de accesibilidad de las personas con discapacidad, se le llevaba todo por delante. Y era gasto para los 80.000 euros de la arena, pero también el gasto que le suponía el ayuntamiento volver a reponer todo el mobiliario. Y después de la friolera, de 10 años, estudiando un expediente, estudiando las fórmulas, buscando cuál es la mejor, poniendo encima de la mesa todos los informes. Hasta el gobierno de Cantabria, en un momento dado, cuando llega en el año 2015, dice que él entiende que falta un informe, que no está, luego le hace, estaba el informe, lo lleva a los juzgados y al final determina que no había nada en el fondo porque retira esa demanda. Y cuando estamos todos de acuerdo, yo creo que hemos debatido varias veces este tema en el Parlamento y es como todo, pues cuando se empieza a construir, yo también me acuerdo cuando se empezó a hacer la autovía de la meseta y te ibas a Bárcena Mayor y veías a aquellos cacho puentes desde Bárcena Mayor, desde Bárcena de Piedeconcha, perdón. Oí, Bárcena Mayor, cómo estoy. Te ibas a Bárcena de Piedeconcha. Casi se ven, casi se ven. Sí, y veías aquellos puentes que estaban haciendo o los viaductos, decías, Dios mío, ¿qué están haciendo? ¿Quién pasó? Y esto es como todo, en el momento que hemos visto construir la escollera, pues yo que es a la playa la que siempre he llevado a mi hijo, pues yo la escollera de verdad que le veo cuando paso por Reina Vitoria. Oye, ¿y no hay una escollera similar en San Vicente de la Barquera? Pero es que quería decirte que esta escollera ya existió en el siglo XIX y en el siglo XX y resulta que ahora han buscado la técnica de los años aquellos en los que en aquellos siglos no tenía. Claro, a mí el otro día un compañero del Parlamento, del Partido Regionalista, me miraba y me decía, ¿a ti te gusta? Digo, pues es que no es a mí. O sea, ¿qué pasa? Que si a mí no me gusta no se hace, no es a mí a la que me tiene que gustar o no. Es que sí es verdad que cuando se hacen determinadas obras, sea la que sea, produces pues un impacto. A mí me parece peor el daño medioambiental y las corrientes que se pueda, que yo entiendo que no habrá porque los técnicos han dicho que no, y a las corrientes marinas y a todo eso, que el impacto visual. A mí me preocupa más el otro, que los técnicos han dicho que no le hay. Lo que sí es cierto es que había tres proyectos y se ha cogido el peor. O sea, había tres proyectos propuestos por los técnicos, se ha escogido el peor, el de más impacto visual, eso sí, el más barato, pero el peor. Entonces yo creo, claro. Ya tienes la explicación. Ya está, ya lo entiende la gente. Pero bueno, con lo que cuesta, a 80.000 euros el año de llenado de arena, hay para 31 años, eh. Hay datos que no... Esa es la cuesta. Es que es la cuestión. Yo creo que, bueno, 80.000, 80.000, puede que haya sido un año, pero en medios de comunicación, yo he visto otros años que eran 20 y tantos mil, 30.000, da igual. La media oscila entre 40 y 80. Pongamos que sean 100.000. 80.000. Claro, es que te gastas 2 millones y medio en... Tienes para el 31 años. Claro. Entonces yo, esta mañana, ¿no? Ayer he leído cómo se... Noticia. Ya se ha hecho el relleno de la playa de arena, no sé, era en el Levante. Hay otra también por ahí, por la zona de Cádiz, que también se ha hecho y tal. Entonces yo, joder, y estos no se tienen que cargar con la muralla, porque es una muralla. Yo he estado ahí a pie de... he pisado la playa, te digo, y he visto en la pared la cota a 6 metros que todavía no han acabado de poner piedras, eh. Ya se ve que... y no han acabado de poner piedras. Y digo, esto, generalmente, es una burrada. Esto es una burrada. Lo mire por donde lo mire. Es que esto no hay por... Esto es que decir, oiga, ¿pero va... la arena se va a mantener? Pues a lo mejor sí. Pero eso es como si había un listo de... No, es que se está mojando la fachada de la catedral. ¿Me lo puedo solucionar? Sí. Y le hago un cubo en la catedral, de fin, un muro de pantalla, no sé qué tal. Y digo, ya no se moja la catedral. Dice, oiga, porque es que la catedral no se ve. ¿Usted qué quería? Que no se mojara, ¿no? Bueno, ya está, no se moja. No, pues no es plan. Es decir, hay cosas que tienen su sitio y su lugar. Y esa muralla, pues quizá en la parte de Raos, que es el puerto comercial, pues es propio. Una cosa de esas características está así, pero no en el sitio en el que está. Es una fatal elección. Para empezar a decir, oye, pues échale cuentas. Es que a lo mejor nos sigue siendo todavía rentable el mover la arena. No lo sé. Pero si ya te pones a hacer eso y dices, ¿en dónde y en qué lugar lo vas a hacer? Aquí, estás loco. Pues bueno, pues el loco volvió a actuar, sea quien sea. El ingeniero loco volvió a actuar. Aunque me han comentado también que los técnicos, como tocaré decir, dieron cinco alternativas. Y se ha elegido la peor. Y luego yo, oye, ya me cayó. Yo solo quería llamar la atención. ¿Quién es el friki? ¿Quién es la hortera que le pone nombres a las cosas en el Ayuntamiento de Santander? Metrotus. ¿Cómo que metrotus? Si es un autobús. Es que la gente se puede llegar a confundir con un metro. ¿Qué no? ¿Qué es un autobús? No va a bajar tiempo, no. Turborotonda. Pero, por favor. Yo es que me estás... Nada más me inspira su turborotonda. O sea, que tengo el acelerón y entro ahí a todo. Pero no, hombre, por favor. Pero, por favor. Es que no puede ser. Es que de verdad. Es que no, que no. Que ya está bien. Que ya está bien. Que ya está bien de hacer el cursi en la ciudad de Santander. Que ya está bien de hacer el cursi. Hombre, que no, que ya vale. Es que nada. Además, es que es más engañoso. Y en segundo lugar. ¿Para qué narices? Entonces, ¿para qué narices te gasta más de 7 millones? Y según alguna otra versión, mucho más. Para tocar algo que funcionaba muy bien. Y es más, a mí me lo decía gente de fuera de Cantabria. Que venía de visita. Amigos conocidos que tienen que comprar un piso aquí. Y vienen, pues oye, de visita. Y dicen, oye, qué bien funcionan los autobús en Santander. Es un comentario que me han hecho siempre. Y es que además, existe la demostración empírica de que no sirve para nada. La da el propio ayuntamiento. Porque ha dado una alternativa. Y dice, no, para los de Cueto. Mira, en las horas punta. En las horas punta. No va a pasar por el intercambiador. Vais diciendo, claro. Porque el intercambiador no sirve para nada. Solo para fastidiar. Es que además, con cualquiera de cables, dicen. Mire, un intercambiador. Para damos un ejemplo. Es decir, si me monto en el autobús municipal de Móstoles y quiero ir a Madrid. Pues al final llegará un intercambiador en el cual bajaré del de Móstoles y montaré en un autobús municipal de Madrid. O me bajaré de un tren. O me bajaré de un metro porque me voy a montar en un autobús. Es que, de verdad. De verdad. Esto ha encogido algo pensado para Madrid, Barcelona, una gran área metropolitana. Ha hecho, guau, a escala. Y lo calcamos en Santander. De verdad. Pero ese estudio lo ha hecho en la universidad. Y el proyecto de la universidad. ¿Y qué es lo que ha hecho en la universidad? Ah, no, te digo. Y qué es lo que ha hecho en la universidad. Pero vamos a ver. No creo yo que la universidad hagan esas cosas. Pues escúchame, ¿a quién se le ocurre meter unos intercambiadores en una ciudad tan pequeña como Santander? Es que es absurdo. De verdad que no. Pero si lo dice el ayuntamiento, en las horas punta me cargo los intercambiadores. Vas a ir directo como fuiste siempre. Es que es tonto. La historia es muy tonta. Y el CEO de la universidad, precisamente, en los últimos tiempos se demuestra que no es garantía de perfección. El que tenga adhesiones. Además, yo no entiendo por qué, habiendo ingenierías prácticas, que están todo el día haciendo cosas, sufren esa competencia de crear por parte de la universidad. Pero es que en Cantander estamos acostumbrados a eso. No, lo ha hecho la universidad. A mí me recuerda las historias aquellas de Gila. Dice, está en el momento, dice, ha sido ya que el destripador. Ha sido ya que el destripador. ¿Por qué? Porque le digo yo que soy un serlojón. Y todo el mundo a callar. No, no, pues no. Pues mira, en fin, hay gente práctica, hay empresas que trabajan y no tienen por qué sufrir estas cosas. Para mí es competencia de crear por parte de la universidad. Pero nos atontamos con la historia de la universidad. No, pues mira, la mayor demostración es el metrotux. Una fabulosa metedura de pata. Pero que cuesta mucho dinero. El café dromedario muy bien. El café te ha sentado bien. No, pero que te ha sentado bien. Es que es verdad. Oye, y ojo, que yo no soy. Café dromedario es una maravilla. Pero es que no puede ser. Y ves en la gente como sé que tienes que tener razón. Es que es estúpido. ¿Recuerdos para alguien, Rafa Pérez? ¿Qué tenemos? Hombre, hoy yo creo que... Para mi madre. Para tu madre. Para tu madre. Para Isabel. Para Isabel también. Que se ve más ya en tu tierra. En la zona de Cieza. Sí, sí. Allá está Igüña. Hasta Campo. Pues tú sabes que hoy teníamos un evento un poco especial. Sí, sí. Al cual estabas invitado y no has podido ver. Sí, se lo agradezco, pero no he podido ver. Pero como ha surgido, hemos tenido que romper un poco el evento para yo venir hacia acá. Porque si no, ya sabes que tenemos las tardes de las sobremesas largas. Pues resulta que me han dicho, bueno, pues bien, pues hay que veros. Así que qué menos que mandarle un saludo a Vicente, a Manuel, a Salvador, a José Antonio. Saludos a todos, ¿eh? Os queremos. A todos los que han salido allí, que nos hemos tenido una comida muy agradable. Esos son los amigos que les obliga a sabernos, ¿no? No, no. Para aumentar la audiencia. No, no. Yo he dicho hoy, tengo televisión y han dicho, pues luego te vemos. Muy bien. ¿Alguna cosa más, Paco? Nada más. Rafa, nada, que Paco tenía toda la razón. La posición, nada más, no se ha enterado, lo has dicho muy bien. Silvia. Muchas gracias. Isabel. Gracias. Y Rafa, otra vez, muchísimas gracias. María Isabel. María Isabel. ¿Tú sabes que era Rafael Fernando? No, no lo sabía. Rafael Fernando. Pues ahora ya lo sabes. Pues te acaba de caer ya. Fíjate. Rafael Fernando, muchas gracias por estar aquí y a los demás también. Nos vemos hasta la semana próxima, más y mejor en Claramente Claro. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.